Nadia Horwitz y Carmina Manch sueñan como muchos otros deportistas llegar a los Juegos Olímpicos. Carrera de largo aliento y en el caso del deporte que practican, la navegación a vela se torna cuesta arriba por los altos costos de esta disciplina. Por ejemplo, es necesario disponer de embarcación no solo en el país, sino que también en el exterior. Por ello, el apoyo de la empresa privada es vital. Horwitz y Manch competirán en la clase 470 tras años de éxitos en la categoría 420. El desafío ahora es mayor y el tiempo que deberán invertir en los viajes complica a cualquier estudiante. Más a Nadia, de 18 años de edad y en primer año de ingeniería. Esto va a implicar que tenga que congelar probablemente, por ejemplo, el primer semestre del año que viene y bastantes periodos de aquí a lo largo de mi carrera. O sea, probablemente me demore más en sacar la carrera, pero vale la pena al final. Uno aprende muchas otras cosas que no te los da el estudio solamente. Manch, con 16 años de edad, tiene más flexibilidad en sus estudios. Aún está en el colegio y cuenta con el apoyo de este. Bueno, en verdad el colegio me apoya mucho. O sea, yo fui a principios de año con mi calendario armado y les dije, bueno, esto es lo que voy a faltar. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Cómo me van a apoyar? Y me dijeron, sí, todo el apoyo que quieras. Nosotros te ayudamos. Igual depende mucho de la profesora, en verdad, porque tengo una profesora mala onda y hay que aperrar como sea. No solo los viajes quitan tiempo. Competir en un berlero requiere horas de entrenamiento no solo teórico, sino que físico. Son hasta 5 horas sin descanso, sorteando las olas. Han tenido resultados cuando estaban en el 4-20, campeona sudamericana, ganaron a flotas argentinas-brasileras completas. Tenemos mucha esperanza en ellas, mucha fe, mucha confianza. Para llegar a Río 2016, Nadia y Carmina tienen varias posibilidades. Los primeros 10 cubos país se disputarán en el Mundial ISAF de Santander en septiembre, pero ellas apuntan al próximo año, al cupo sudamericano. Santander, si bien es la primera etapa clasificatoria, no es objetivo para nosotras, ya que está muy lejos. Sería absurdo pensar que clasificaríamos en Santander. Hay que ser un poco realistas y aterrizadas en la vía. Sí, quizás puede ser la oportunidad de clasificar en la segunda etapa. La idea sería muy lindo clasificar en ese, pero también es muy difícil. Y si no, ya está el cupo sudamericano, que es donde vamos a poner todas nuestras fuerzas para clasificar ahí, en caso de que no clasifiquemos en la segunda etapa. Un largo camino que recién está comenzando. Esfuerzo que esperan se vea reflejado en la meta. Estar en la línea de salida de Río 2016. Radio Río, Radio Río, Radio Río.